Leonardo Pasofino y la Quinta Real, sus propietarios, Juan Cruz Vergara, su creador, bajo la conducción de Don Rubén Iván, con el número 50 y representando a los Estados Unidos de Norteamérica, Jordán TJN. This is entry number 50, Jordán TJN, Aaron Juan Capasso, San Zafira, TJN, owned by United Pasofino y la Quinta Real, preded by Mr. Juan Cruz Vergara, is exhibited by Mr. Rubén Ibarra. This is entry number 50, representing the United States of America, Jordán TJN. ¡Gracias! 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 Ojalá yo supiera. Yo que pido. Eso es lo que me inace. ¡Gracias! ¡Buenos chavales! ¡El gran campeón reservado de los Estados Unidos! ¡Jordán de J.N! ¡Marco Pablo de J.N! ¡Y ustedes, Paso Piso y la quinta de el propisario! ¡Juan Vergara Cruz, criador! ¡Durumel Ibarra, montador! ¡Y señoras y señores, campeones de Puerto Rico! ¡El gran campeón mundial de Paso Piso! ¡Venga de esta mano, hermano, grande campeón de hoy! ¡Y a todos los hermanos! ¡San Juan! ¡Puerto Rico y Estados Unidos! ¡Celebrando! ¡Ay, todo el mundo mundial de la valla de Paso Piso! ¡Y a todos los hermanos! ¡Y en el Chinecón, se la valla de Paso! ¡San Juan, Puerto Rico! ¡San Juan! ¡Puerto Rico! ¡Venga de esta mano! ¡Venga de esta mano! ¡Venga de esta mano! ¡Y en Puerto Rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!